Maravilla, puros antioxidantes, varios de estos alimentos con propiedades anticancerígenas, fortalece tu inmunidad. Si logras consumirlo unas 3 o 4 veces a la semana, realmente vas a tener cambio, vas a fortalecer tu inmunidad. Esta es una de las recetas que se vienen en mi nuevo libro. Manzanilla, aloe vera, linaza. Aloe vera es parte de lo que contiene esta receta que fortalece tu inmunidad, que protege tu pared gástrica, que es un verdadero bálsamo para toda tu salud digestiva. Entonces agregas una cucharada grande de aloe a tu juguera. Sumamos una cucharada grande de linaza. La linaza tiene lignanos que son conocidos anticancerígenos. A esto le agregamos tu aguita de manzanilla. Y listo. Procesamos. La linaza debe quedar absolutamente procesada. Te queda espeso y realmente es pura salud.